El jefe del primer comando militar regional junto a oficiales del ejército realizaron una visita a fincas cafetaleras y a las tropas que participan en el plan de protección de la cosecha cafetalera ciclo 2017-2018 con el objetivo de valorar el comportamiento del plan. Nosotros en el marco de este plan desplegamos 350 efectivos militares, de ellos 150 están en el departamento de Madrid, el día de hoy precisamente andamos verificando in situ el cumplimiento del plan. Estamos visitando a las tropas que están cumpliendo misión en el municipio de Telpaneca, San Juan de Río Coco, que es uno de los municipios de mayor producción de café y hemos observado realmente, ustedes han sido partícipes del recorrido que hemos hecho el día de hoy y el plan se ha desarrollado de manera positiva. Durante el recorrido se logró constatar que tanto productores y trabajadores desarrollaban sus actividades productivas sin incidencias delictivas y de forma segura y con tranquilidad. En cuanto a la seguridad, nosotros le agradecemos al ejército porque este año, verdad, realmente el año pasado nos robaron café a nosotros y este año no, por la presencia del ejército. Entonces nosotros le agradecemos al ejército, verdad, que constantemente se miran las patrullas aquí en este lugar, verdad, y tal vez entonces ya los delincuentes, pues, los rateros ya se han ahuyentado y entonces no dan espacio, pues, a que puedan hacer su fechoría. Bien, gracias a Dios porque no hemos tenido, pues, este año no han habido problemas de robos. Lo que el ejército, pues, nos ha acompañado en todas las necesidades que nosotros ocupamos. ¿Cuáles son esas necesidades? Prácticamente la, usted está en el resguardo de la gente, porque hay mucho peligro, por ejemplo, los días de pago ellos están allí. Cuando trasladamos dinero también los cuidan la finca, porque nosotros no podemos andar aquí en la finca tal vez sin, bueno, yo tengo armas, pero hay algunos que no tienen, entonces nosotros necesitamos la presencia del ejército aquí en la finca y gracias a Dios le hemos tenido el apoyo, todo el apoyo necesario. El recorrido se realizó en las fincas cafetaleras ubicadas en las comarcas de San Antonio Abajo y Arriba, Las Brisas, Cedrales, San José de Lojoche y Kibuto, estas ubicadas en los municipios de San Juan del Río Coco y Telpaneca. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde San Juan del Río Coco les informó Axel Matus.